vamos a ver, expresiones en inglés que se llaman como? ehh... false friends false friends no, como? a ver son expresiones que quieren decir algo que no es exactamente osea que son expresiones estas en inglés que no tienen nada que ver en español si yo digo vamos a ver aquí be as nice as a pie ser bonito como un dulce un... un pie pie no es pie como era pie pie es fút ay es verdad pie es un pastel un pastelito no me digáis que no habéis visto esto es una burrería me pueden meter en la casa para explicar esto bien sobre todo a las chicas osea se les decía a vuestras madres vuestras madres bien y le corren algo rápido y dicen ay por que le explicas esto a los niños american pie por que la pelicula se llama american pie lo habéis visto no? si ya sabéis por que se llama T no? no creo que sí no esta primera profese de edad pública y vos explica, explica esto american pie no, no si no las madres vienen y no es ser bonito como un pastelito ser bonito como un pastelito que quiere decir? que quiere decir? a que dice? estar esto yo diría que estaba muy suave que otro sería así dice si alguien es bonito como un pastel ellos son amistosos contigo cuando tu estés esperando que no lo haces vale? por ejemplo miguel was upset yesterday miguel estaba enfadado de estaba molesto estaba contento muy suave estaba ya contento yo esperaba que estuviera enfadado conmigo pero no fue nada mejor full of beans no? viene ahí full of beans lleno de judías perdona? que quiere decir lleno de judías? lleno de tonterías que está hablando tonterías qué podemos decir? qué podemos decir? qué podemos decir para decir tu estás? mas pa allá que pa acá eh? miguel, tu estás mas pa allá que pa acá qué podemos decir? tú salías eh? tú salías en Real Madrid la banada de la ley the best thing the best thing he said you're full of beans tu estas mas pata que para aca tu estas diciendo tonterias no digas tonterias vale? oh you're full of beans se lo pronuncia en ingles o en americano en americano en americano te digo you're full of beans boy you're full of beans piece of cake eso es algo que te parece que es muy facil por ejemplo mi frase seria eh catching up girls conoces chicas ¿verdad con chicas? piece of cake y that's a piece of cake for me ligar es re para mi chupado o no 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 es mi fuerte o no es lo que a mi me gusta vale? por ejemplo do you want do you want to play football? y yo podría decir hombre no es mi fuerte no es lo que a mi me gustaría pero bueno pero bueno voy a ir it's not my cup of tea but I'll go no 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 es lo que yo mas disfruto vale? si y la ultima con era? nats nats puede decir tonto yo nats pero tu puedes estar loco por alguien vale? y si te gusta alguien tu dices miguel is not about chan chan que nombre podemos poner jajaja sabéis lo que voy a poner sabéis lo que voy a poner si miguel miguel esta loco por Eloisa tambien hay una ficción que a mi me gusta mucho to have a crush on sand o it's my crush en mi a que a mi me gusta my crush por que? por que cuando la vea hace crush jajajaja asi la vea la vea el apartheid es simple mi expresión